Mis queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía del Domingo, Día del Señor. Domingo sin misa es semana sin gracia. Y en este tiempo del Adviento venimos buscando la gracia de Dios para preparar bien nuestro corazón, para que ya el lugar del nacimiento del Niño Dios no sea sólo un pesebre, sino sea un corazón digno, una casa limpia y dispuesta a que el Señor habite en esa casa y haga cambios en nuestra vida. Hoy estamos en el segundo Domingo del Adviento. Y en ese sentido hoy una de las cosas que nos pueden ayudar para que nuestro corazón esté preparado es ver el bonito ejemplo de la Virgen. La Virgen aceptó la voluntad del Señor. Y todo lo que el Señor dijo por medio del ángel a María se cumplió con un sencillo gesto de la Virgen, una actitud sencilla de la Virgen, saber escuchar. Y en ese sentido, para que la gracia de Dios habite en nosotros, necesitamos escuchar. Vamos a encender la segunda velita de esta corona que nos acerca. Encendiendo esta velita nos quedarían dos semanas para recibir al Señor en nuestro corazón. Y para eso pidamos al Señor que esta luz siga guiando nuestro camino hacia la Navidad. Recordar que el Adviento es el camino que estamos recorriendo para preparar ese lugar dispuesto para el Señor. Y así saber escuchar, saber discernir con lo que el Señor nos enseña. Y por eso les invito a celebrar esta Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. A ti te cantamos, preciosa María, a ti te cantamos, preciosa María. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, a ti te cantamos, preciosa María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Hoy la Iglesia celebra la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. La mujer que el Señor predestinó para la misión de ser la Madre de Dios. La mujer pura, inmaculada y santa. A ella nos encomendamos y pidamos su intercesión, especialmente que ella nos siga enseñando a cómo escuchar a Jesús. Cómo escuchar la voz de Dios. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, comencemos por reconocer nuestros pecados. Tú que viniste a visitar a tu pueblo con la paz. Señor, ten piedad. Tú que viniste a salvar lo que estaba perdido. Cristo, ten piedad. Tú que viniste a crear un mundo nuevo. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, te pedimos que en nuestra marcha apresurosa al encuentro de tu Hijo, no tropecemos con impedimentos terrenos, sino que Él nos haga partícipes de la ciencia de la sabiduría celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Ella respondió, La serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo redunde en la alabanza suya. Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco, varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, ven a nuestro corazón como lo hiciste en la vida de la Virgen María, que como ella, también podamos aprender a reconocer los planes que Dios tiene para nosotros, y a no tener miedo de responder a su llamado con fe, docilidad, alegría y confianza. Amén. Bien, mis queridos hermanos, hoy nos enseña la liturgia de la palabra, cómo un corazón vigilante es capaz de discernir la acción de Dios en lo ordinario de la vida. Un corazón que está atento a lo que nos dice Dios, es un corazón que difícilmente puede flaquear, puede debilitarse. Tenemos unos bonitos ejemplos hoy en la liturgia. Vemos a Adán y a Eva. Antes de que Adán y Eva cometieran el pecado de la desobediencia, el Señor les había dado indicaciones. sencillamente lo que tenía que hacer Adán y Eva era escuchar. ¿Y qué es escuchar? Es respetar lo que se nos dice. Adán y Eva tenían que respetar lo que el Señor les había dicho. No coman de ese árbol. Miren ustedes que muchos de nuestros errores, ¿no? como dice por allí, ¿verdad? Muy creyamente o no sé si vulgarmente, cuando metemos las de caminar y hacemos una revisión, sencillamente nos damos cuenta de que hemos fallado, nos hemos equivocado, que hemos metido las de caminar por la sencilla razón de no escuchar. Eso es lo que nos pasa en la vida a los cristianos. Cometemos errores y el mismo de siempre por no saber escuchar, por no saber discernir. Y lo que hoy nos regala la liturgia de la palabra, el evangelio de hoy, es la bonita afirmación que si por una mujer pudo haber entrado el pecado en la humanidad por un hombre, por María y Jesús, entró la gracia. Y entra la gracia desde la obediencia a Dios. por eso contemplamos en el evangelio de hoy, el evangelio de San Lucas, María que recibe a el enviado de Dios, el mensajero. Lo escucha, lo atiende y tiene sus dudas, pero pregunta y ante la pregunta el ángel le responde. Yo quisiera que nosotros hoy en ese sentido pudiéramos hacernos una pregunta, no para Dios, la pregunta es si nosotros cuando tenemos dudas ¿a quién le hemos preguntado? ¿se le hemos preguntado a Dios? Y cuando digo preguntárselo a Dios es que si se le hemos preguntado a una persona instruida, a una persona formada, preparada, preparada en los caminos de Dios porque muchas veces a quien le preguntamos es al que vemos en el espejo, a el yo mismo y ese yo mismo nos responde y no responde lo que es de Dios, responde lo que a él le parece y por eso nos equivocamos, por eso fallamos, porque no le preguntamos a Dios, a quien le preguntó María, si María le hubiera preguntado no sé a alguien, que le hubiese dicho ese alguien que poco conoce de Dios, usted no se ponga a crear niños ajenos, como que usted está embarazada, diga que no, eso no es cualquier cosa, pero María le preguntó al Señor, le preguntó a Dios y que le dijo el Señor, el Señor le dio respuesta, el Señor le afirmó y le dice el Espíritu Santo descenderá sobre ti y María quizás esta no fue la expresión y no fueron las palabras, pero en lo coloquial nuestro, en el Evangelio dice soy la esclava del Señor, hágase en mí lo que has dicho, que dice María, que diría María quizás en nuestro lenguaje, no se diga más Señor, que se cumpla lo que tú me dices, por eso queridos hermanos, lo que hoy nos enseña el Señor en la liturgia es, a que sí María Santísima nos enseña cómo dejar entrar lo divino en lo humano, miren ustedes que los errores, las faltas que hay en nuestra vida son consecuencia de lo humano, sí es verdad, de nuestra desobediencia, de no escuchar, de no prestar atención, pero miren cómo María en su parte humana, no me digo, no me refiero a sus defectos, a sus pecados, porque María no tenía pecado, no tiene pecado la Virgen, María es inmaculada, hoy celebramos esa bonita advocación mariana, la inmaculada concepción de la Virgen, pero lo que sí nos enseña la Virgen es que pues ella deja entrar lo divino en su corazón, en su vida y entrar lo divino no es que entró el niño en el vientre, no me refiero a eso, entrar lo divino es entrar Dios por la escucha, por la palabra y miren ustedes lo que hace el escuchar en la vida de un ser humano, miren lo que hizo en la Virgen, ¿cuánto puede hacer el Señor cuando escuchamos, cuando sabemos escuchar, cuando somos obedientes, por eso, miren que la distancia que nos separa de la actitud de Adán y Eva, quienes después de haber caído en el engaño de la serpiente, por su falta de escucha y discernimiento, por eso cayeron, y ahorita no es que aquí estamos condenando a Adán y a Eva, pero por su falta de escucha y discernimiento, María, perdón, Eva y Adán se equivocaron, desobedecieron y fíjese algo, creyendo, ¿verdad?, poder hacerlo todo ellos solos, ese es el pecado más grave que hay en el mundo, en la sociedad, yo puedo hacerlo solo, ¿quién me dice a mí que tengo que hacer yo?, es que yo estudié, es que yo tenía 20 en todas las calificaciones, es que yo soy muy inteligente, ay hermanos, yo conozco así, muy inteligentes, pero con tantos errores en la vida, por una sencilla razón, por creerse como Dios y no dejar a Dios que actúe, por no escuchar a Dios, en ese sentido, ¿verdad?, el Señor nos pregunta también a nosotros, ¿qué le preguntó Dios a Adán y a Eva?, ¿por qué se esconden? hoy esa pregunta también nos la hace Dios a nosotros, ¿por qué nos escondemos? Y el Señor nos pregunta también a nosotros, no para acusarnos, ¿no?, sino porque le importamos y lo único que quiere es saber qué tan frágiles estamos cuando muchas veces nos apartamos de Él, eso es lo que sencillamente quiere el Señor ver en nosotros, por eso, queridos hermanos, ojalá que no nos andemos escondiendo, ¿cuánto nos andamos escondiendo de una confesión?, sabiendo que una confesión nos libera, eso tenemos que vivirlo, experimentarlo, sentirlo, y quitemos esos miedos porque ¿quién nos está dominando en ese sentido?, nos está dominando el maligno, Él es el que quiere que usted no se confiese, hágalo y verá, y cómo se sentirá liberado, y no le dé pena de hacerlo, de decirle al sacerdote, porque ¿quién es el sacerdote?, un ministro de Dios, ese es Cristo, creámoslo, vamos a hacer el esfuerzo y vamos a experimentar la paz, qué bonito, yo quiero, no decir los pecados de los que acuden a la confesión, pero qué bonito es ver cuando una persona desnuda su alma y cuando llora, y no es que me gusta ver a la gente llorar, pero es una, yo le digo a esa persona, miren, uno, usted tiene dos muestras de arrepentimiento ante Dios, uno, su sinceridad, y dos, sus lágrimas, el pecado te hizo una herida y vienes aquí al médico para que te la cure y seguramente cuando usted está ahí metiendo la llaga, el dedo en la llaga, en la herida, pues obviamente produce dolor y producen lágrimas, pero ¿cómo sale esa persona del confesionario? Sanada, curada, ya no con lágrimas, sino con una sonrisa, con un corazón limpio, con un corazón lleno de la gracia de Dios. Les invito, queridos hermanos, a que nos volvamos a preguntar, ¿no?, a que respondamos la pregunta al Señor, ¿por qué se esconden? Y no esa pregunta que pensamos que es para acusarnos, el Señor me quiere acusar, me quiere meter en la cárcel, no, 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 Él es amor, Él es misericordia, es compasivo y misericordioso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre por toda la Santa Iglesia. Pidamos al Señor para que viva, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, avanzando por el camino de la santidad, roguemos al Señor. Por los jóvenes y adolescentes, para que sigan como María, la virtud de la pureza y vivan siempre alegres en el amor a Dios y al prójimo, roguemos al Señor. Por los enfermos y cuantos sufren en este valle de lágrimas, para que encuentren siempre en María el consuelo y la gracia que necesitan, roguemos al Señor. Para que la celebración de la Eucaristía nos haga anhelar el encuentro de todos los hombres con Jesucristo que ha de venir en la majestad de su gloria, roguemos al Señor. Por cuantos estamos aquí reunidos celebrando con gozo el triunfo de Cristo en María, para que como ella seamos santos e irreprensibles por el amor roguemos al Señor. Dios omnipotente y misericordioso te pedimos que en nuestra marcha presurosa al encuentro de tu Hijo no tropecemos con impedimentos terrenos sino que Él nos haga partícipes de la ciencia de la sabiduría celestial por Jesucristo nuestro Señor. Señor, danos sacerdotes santos Señor, danos familias santas Señor, danos niños y jóvenes santos Señor, aumenta mi fe Señor, danos la paz Señor, bendice a Venezuela bendice al mundo entero Amén. Junto a este altar ofrecemos el pan y el vino Bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe Señor los dones que te ofrecemos de los mismos bienes que nos has dado y concédenos que la oración que hacemos en esta vida temporal se convierta en premio de redención eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo Señor nuestro quien en su primera venida asumiendo la humildad de nuestra carne realizó el plan trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación perpetua para que en su segunda venida en la majestad de su gloria podamos finalmente recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Mario Juan Alberto su Obispo Auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuya es el reino tuya es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes nos damos fraternalmente un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz aquí está Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarda nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan les invito hermanos a repetir esta oración de comunión espiritual Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén y allí en silencio damos gracias a Dios por el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que somos y tenemos damos gracias a Dios por este nuevo tiempo que nos ha permitido vivir comenzar para liberarnos de lo que nos esclaviza damos gracias a Dios por esta Eucaristía en silencio demos gracias Decimos gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Y le cantamos a la vida. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María, Esperanza Nuestra, Asiento de la Sabiduría, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, custodio del Señor, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aproveche la celebración de estos misterios, con los cuales nos enseñas, mientras vivimos en medio de las cosas pasajeras, a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Con la alegría del Señor, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial! Amparadme y llevadme a la patria celestial! Que Dios los bendiga.